en este nuevo vídeo les voy a enseñar a cómo grabar la pantalla de su pc con windows 7 windows 8 8.1 windows 10 o windows xp de 32 o 64 bits funciona en cualquier computadora con licencias el programa sin marca de agua es decir sin logo sin una imagen que aparezca mientras graban sin eso gratis fácil y rápido a través de una página que le voy a dejar abajo la descripción del vídeo de esta página que están viendo ahora la voy a dejar abajo la descripción del vídeo y luego que estén en la página le dan clic a descargar y ya se va a descargar el programa en un archivo ejecutable ese y se le va a crear un archivo así como este aquí está miren el programa es de poco espacio poco almacenamiento 17 megabytes es que pesa ese archivo y en realidad para mí en verdad haciéndole sincero este es el mejor grabador de pantalla hasta ahora que existe que yo he visto que es bueno que funciona y es con este que yo estoy grabando el vídeo y todos los demás vídeos que yo he hecho con este programa y es muy bueno graba bien la voz me gusta mucho este programa se los recomiendo si quieren y si les gusta este vídeo dar me gusta comentar me sirvió me funcionó si funciona es bueno el vídeo compartir el vídeo para que otras personas lo vean también y les recomiendo que se suscriban a este canal para que sigan viendo buenos nuevos vídeos me gustó poder ayudarles con este tutorial y nosotros y hasta el próximo nuevo buen vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.